La segunda edición de la feria del stock y del vehículo de ocasión ha dado comienzo con una gran afluencia de público. La gente se agolpaba en la entrada expectante a la apertura de puertas. La alcaldesa de la ciudad, Elia María Blanco, fue la encargada de inaugurar la feria junto con los concejales Francisco Martín y Raquel Puertas. La alcaldesa hizo los honores de cortar la cinta que daba el escopetazo de salida a esta segunda feria del stock y del vehículo de ocasión. Blanco se ha mostrado muy satisfecha por la iniciativa empresarial ya que han sido los propios empresarios los que han demandado en tan corto espacio de tiempo una segunda feria del stock. Ya que la primera se desarrolló en el mes de febrero de este mismo año, también han querido destacar la gran respuesta comercial de este evento con más de 50 stands de diferentes firmas comerciales. Los comerciantes que han acudido a esta cita son de Plasencia y Comarcas pero también han participado empresarios de otras partes de la región e incluso del país vecino. La alcaldesa ha pronosticado los mejores resultados para estos tres días de transacciones comerciales y ha declarado que desde su equipo de gobierno están ansiosos de tener preparadas las instalaciones del clúster empresarial para así dar un mejor servicio a este tipo de eventos. Estamos ansiosos por tener las instalaciones terminadas de lo que es el clúster empresarial que como saben va a estar en el edificio que ya iniciamos y que hemos adjudicado las obras para que en unos meses podamos contar con un recinto de ferias suficiente para nuestra ciudad que nos provea de modernidad y también de seguridad a quienes van a participar de ellos que son los ciudadanos y que son los empresarios del norte de Extremadura. Por otro lado Elia María Blanco también ha resaltado la vocación y la voluntad que desde el Ayuntamiento de Plasencia se tiene al estrechar los lazos con Portugal y no ha querido perder la oportunidad de felicitar a Alfredo Moreno y a Enrique Neria, organizadores del evento. El movimiento como no pues tiene que estar del lado de aquellas personas emprendedoras de aquellas personas que no se conforman con esperar a que algo llegue sino que buscan el futuro y yo creo que esta iniciativa que se va repitiendo y eso ya es una garantía de éxito pues pues nos lo va a asegurar así que felicidades de nuevo suerte en este segundo encuentro y espero que la próxima sin duda pues sean esas nuevas instalaciones que como digo nos provean de comodidad a todos los usuarios. La alcaldesa y los dos concejales junto con los organizadores recorrieron el recinto para conocer de primera mano todo el material que allí se ofertaba. Por otro lado los comerciantes mostraron grandes expectativas con esta segunda feria ya que la primera supuso todo un éxito para ellos. Sí, en la otra edición también estuvimos, además estuvimos en el mismo sitio. Así pues muy bien, ¿y qué tal? ¿Fue bien? Fue perfecto y esperamos que este año vaya igual. Los organizadores declararon a nuestros servicios informativos que el ritmo de visitantes era bueno. La feria consta de 52 stands, 42 de ellos en el interior y 10 en el exterior. Estos últimos pertenecientes a empresas de venta de vehículos. La segunda feria del stock ha recibido un gran número de peticiones de participación e incluso 20 empresas no han podido asistir por razones de espacios. Datos que sitúan a Plasencia como una prometedora ciudad acogedora de ferias. Cuando asistimos nosotros solemos asistir a otras ferias para ver cómo son y tal un poco por coger experiencia y ya se va oyendo Plasencia como ciudad de ferias. Entonces eso es importante porque ya empezamos a contar como dentro de la red de ferias que hay nacional. La organización se ha mostrado muy agradecida por la ayuda recibida por el Ayuntamiento de Plasencia, por los propios comerciantes y por la Asociación de Comerciantes de la zona centro de Plasencia. Y para ellos esta feria es solo el inicio de lo que puede llegar a ser.